Hoy mi alma Canta triste Hoy mi alma Canta triste Porque mi amor se fue Porque ya me olvidó Porque mi amor se fue Porque ya me olvidó Y se marchó La tristeza embarga mi corazón Hoy mi alma Solamente es un montón Qué triste Me siento Qué triste Me siento Muy triste Yo me siento Qué triste Me siento Quiero cantar mi pena Si en esa forma Me desahogo Quiero que me comprendan Con mi tristeza Me siento solo Qué triste Me siento Muy triste Yo me siento Qué triste Me siento Muy triste Yo me siento Colombia Colombiana Canto triste Por tu ausencia Canto triste Por tu ausencia Ahora no hay alegría Todo es melancolía Ahora no hay alegría Todo es melancolía Dentro de mi La tristeza La tristeza Embarga mi corazón Hoy mi alma Solamente es un montón De pena De pena Y tristeza Que triste Yo me siento Yo me siento De pena Y tristeza Muy triste Muy triste Yo me siento Quiero cantar mi pena Si en esa forma Me desahogo Quiero que me comprendan Con mi tristeza Me siento solo Qué triste Me siento Muy triste Yo me siento Con pena Y tristeza Y tristeza Recuerdo Tu presencia Con la ley Con la ley Y tristeza Que triste, me siento, muy triste, yo me siento Que triste, me siento, muy triste, yo me siento Que triste, me siento, muy triste, yo me siento